Ansias 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 Siento por ti Ansias 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 De tu amor No ansiaste decirte lo que siento En mi alma y en mi cuerpo En el lecho del amor Ansias 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 De tu amor Ok Ansias 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 Siento por ti Ansias 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 De tu amor No ansiaste decirte lo que siento En mi alma y en mi cuerpo En mi alma y en mi amor En mi alma y en mi amor Ansias 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 Y es tu amor Ansias, ansias, ansias Tengo ansias de ti, ansias Vas a ser para mí Ansias, ansias, ansias Tengo ansias de ti, ansias Vas a ser para mí, ansias Voy a amarte, voy a besarte Voy a hacerte muy feliz Vas a ser siempre mío, mi amor Vamos a amarnos con pasión Ansias, ansias, ansias Siento por ti Tengo ansias de tenerte para siempre Y besarte locamente En el hecho del amor Ansias, ansias, ansias Tengo ansias de ti, ansias Tengo ansias de ti, ansias Vas a ser para mí Ansias, ansias Tengo ansias de ti, ansias Vas a ser para mí, ansias Voy a amarte, voy a besarte Voy a hacerte muy feliz Vas a ser siempre mío, mi amor Vamos a amarnos con pasión 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 Vamos a amarnos con pasión